Este jueves sobre las 4 de la mañana, Manuel Noriega de 32 años realizaba sus labores de servicio de monta llante en la vereda Los Columpios del municipio de Aguachica, cuando producto de un accidente es aplastado por el autobús afiliado a la empresa Cotracegua, cuando cambiaba una de sus llantas delanteras. Vecinos del sector y líderes de la comunidad llamaron de inmediato al puesto de salud Barajoa, pero Noriega falleció luego de más de una hora esperando para poder ser trasladado a un centro asistencial. Las autoridades llegaron al lugar para el respectivo levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones de este fatal accidente.